... Dieciséis minutos después de la hora ocho en todo el país, seguimos en Canal 6, haciendo Diario 6, ahora con gente amiga en el piso para dialogar de temas que tienen que ver con el interés particular, personal, en lo que respecta a las conductas de cada uno de nosotros, al ser social con otras personas y a su vez también con la parte educativa, pedagógica. Tenemos la presencia de Carlos Sibar, estamos hablando del profe, docente reconocido, vicepresidente de Fundación Educación Emocional, quien está detrás de las gestiones, de los trabajos para que esto ya sea inculcado dentro de los establecimientos educativos de la provincia. Carlos, buenos días, gracias por estar por acá, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, estoy acá y un saludo a la audiencia. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara, estuviste dialogando sobre lo que es esta cuestión, este tema, con gente de la Cámara de Diputados para avanzar y que de a poco gane este reino y la educación emocional esté presente en la parte educativa. Sí, bueno, yo colaboré con un proyecto de ley de la diputada Aventos del Departamento Villa Aguay y fue presentado y puesto a consideración en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces ahí tuve que ir a explicar un poco de qué se trata la educación emocional y los beneficios y también cómo nosotros podríamos abordarlo dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque dentro de las escuelas se ha hecho como una necesidad dar educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Te lo iba a preguntar. El mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor. Y sobre todo a los niños y estudiantes encontrar un proyecto de vida. Entonces, fíjate vos que siempre la escuela fue desde la piel hacia afuera. Nos enseñaron todo lo que nos rodea, lo histórico, lo filosófico, todo esto. Pero muy pocas veces nos analizamos a nosotros mismos. Y bueno, entonces esto, hoy sabemos que las emociones se pueden gestionar, se pueden establecer para sentirnos mejor. De acuerdo a como nosotros pensamos, está lo que es el cerebro, que es una máquina impresionante, y la mente. La mente que incluye pensamientos, sentimientos, emociones, y que hace que se mejoren los vínculos, se mejoren todo lo que refiere a la convivencia. Y bueno, más en estos tiempos, que uno atraviesa, ve situaciones, ve historias, escucha las experiencias de los padres con los chicos, de los docentes con los chicos. Digo, es un tema que no pasa desapercibido. No, no, y vos sabés que, bueno, como experiencia y en este camino, estamos hablando mucho con los adolescentes. Y entonces esto, vos cuando les explicás esto, de cómo se genera la dopamina, por ejemplo, con los juegos, que el juego te da una recompensa variable intermitente. Recompensa variable intermitente. Y eso hace que el cerebro desee seguir jugando. Mirá vos. Y fíjate vos, estamos viendo con mucha preocupación el tema de la ludopatía. ¿Por qué? Porque ya está en el celu. Y entonces los chicos juegan mucho a eso, y es como una nueva adicción que a lo mejor nosotros no teníamos en cuenta, pero se está dando. ¿Por qué? Porque estos sistemas conocen bien la mente, digamos, ¿no? Y entonces hacen que se genere deseo. Y entonces seguimos, generamos deseo para seguir jugando. El caso más típico, y esto se venía dando antes con personas adultas, es el tragamoneda. Claro, claro. Porque vos, fíjate que no tiene, es algo casi básico, que vos tirás una palanquita y por ahí te da una recompensa. Y el cerebro se obsesiona que tiene que salir de vuelta. Y eso te encasilla en ahí. Y al tener el celular todos los días, a toda hora, eso se convierte mucho más en una adicción. Totalmente, totalmente. Y uno no se detiene a veces en eso. Uno se pone a pensar precisamente cómo estoy actuando yo, cómo estoy obrando yo en relación a ese tema, sino que se deja llevar. Y cuando se acordó, ya está dentro del problema. Bueno, y entonces el adolescente, cuando vos le explicás eso, cómo nos tienen enganchados, digamos, medio que se revela y dice, no, a mí no me gusta que me manipulen. ¿Por qué? Porque ahí aparece la rebeldía del adolescente. Esto lo voy a gestionar de otra forma. Claro. Porque si no, me va a consumir mucho tiempo y todo esto. Y entonces, esto hay que enseñarlo, explicarlo, y hablarlo continuamente en las escuelas. ¿Por qué? Porque también, fíjate vos que vivimos en una nueva época, casi un hito histórico de que la inteligencia artificial es casi más inteligente que la inteligencia humana. Sí, sí, sí. Carlos, ¿y cómo sigue el avance de este tema, lo que tiene que ver con el Consejo de Educación, con la parte del funcionariado público? ¿Cómo se avanza en cuanto a la conformación? Bueno, el proyecto está presentado. Entonces, ahora, esto fue un primer paso, esto de cómo se podría implementar. Bueno, de eso hablamos. Y ahora, también, el Consejo de Educación dará su opinión en cuanto a la implementación. Lo que yo sostengo es que es de muy barato, se puede, con muy pocos recursos se puede originar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay docentes ya preparados, y también nosotros necesitamos darlo en los profesorados, ¿para qué? Para que ya los docentes salgan preparados en esto. El tema este es de nivel inicial a nivel secundario, todos los niveles. Hay algunas provincias que lo han implementado. Yo, por ejemplo, hace ya cuatro años que trabajo para el Ministerio de Salta, asesorando, pero ellos lo enfocaron simplemente en nivel secundario. Al principio, cuando me convocaron, yo decía que lo necesario es empezar de nivel inicial y terminar en el secundario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darles herramientas, y sobre todo de autoestima a los niños en nivel inicial y primario, para después llegar con todas esas cuestiones básicas aprendidas, para que tengan herramientas para enfrentar lo que es la adolescencia, la autoconciencia, el poder decir que no a muchas cosas, el tener una buena autoestima te hace que vos pongas límites, si no, te hace muy vulnerable cuando la autoestima está media baja. Entonces, eso es interesante. Pero igual nos dio buenos resultados en Salta. Después, en Corrientes, Misiones, Jujuy, Chaco y Tucumán, ya es ley. Entonces, se está trabajando en los currículum para la implementación, porque es un largo camino. La ley es lo primero. ¿Y por qué la ley? Porque nosotros necesitamos que se dé en forma sistemática, o sea, como materia. Y por eso es necesaria una ley. Y entonces, la ley avalaría eso, en forma sistemática y transversal. ¿A quiénes se capacitaría? A los estudiantes, docentes y escuela para padres. Eso también me parece que de vital importancia, que nosotros nos sentemos a hablar con los padres de esto, que nos interesa a todos y que lo más importante, que son los gurises. Entonces, esto está pensado para que todos tomemos un rol protagónico en la educación de nuestros niños. Dijiste, bueno, tocaste allí un concepto muy valioso, muy importante, que es el autoestima. Y uno ve la conducta de los adolescentes. También nos afecta a veces a los grandes, ¿no? No estamos marginados. Pero digo en el sentido de joven, adolescente, redes sociales. Cantidad de likes, cantidad de seguidores, es un arma cargada allí a punto de disparar muchas veces, porque le afecta, quieran o no, le afecta precisamente en cuanto al sentimiento del joven. Bueno, yo con los jóvenes, y ayer hablábamos con los docentes también en el día institucional, el tema, una pregunta, ¿cuánto te afecta lo que digan de vos? Claro. Y bueno, ¿se dice personalmente o se dice a través de las redes? Y la red da una cierta impunidad, porque lo digo, bloqueo, chao. Totalmente. No me hago cargo. Si, 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 la piedra me... No me hago cargo. Y eso entonces, por supuesto, es una herramienta. Y cómo se corta eso cuando uno tiene autoestima. Entonces, me importa a mí lo que diga el otro de mí. Si es una persona que yo admiro mucho, si es una persona que admiro mucho, o está, tiene un nivel de conocimiento mucho mayor que yo. El que no, no tiene eso, no le doy importancia. Eso yo como adulto. El chico, ¿a quién le da importancia? O sea, ¿quién es el que está más arriba? ¿El padre o el docente? Y esto, lo digo siempre, la palabra construye realidad. Ejemplo, si un chico roba, un chico de 5 a 10 años roba, pero no con un afán delictivo, roba y se deja descubrir, para tener al adulto dándole una caricia negativa, un coscorrón, una penitencia, un sermón. Si el padre le dice, o el docente le dice, sos un ladrón, el chico empieza a trabajar de ladrón. Mirá vos. Si el padre le dice, robar está mal, y a mí me da mucha pena que vos lo hagas, le estás enseñando. Claro. Porque no destruís la autoestima y cuestionás la acción. Nunca, nunca hay que adjetivar a la persona, porque en eso la convertís, sobre todo en los niños. Genio, no, no seas genio, lo hiciste bien, te felicito. O te salió mal, sos un tonto. No, no sos tonto. Vos podés hacerlo mejor. Claro. Siempre cuestionar la acción. Y eso, en eso, nosotros fomentamos la autoestima. Entonces, el chico va razonando de lo que es capaz. Cuando uno tiene todas esas herramientas emocionales, puede hacer referente al bullying, al suicidio, a la droga. Fíjate lo importante. Y bueno, eso, más o menos lo que yo expliqué en la Cámara de Diputados, como para poner en práctica esta corriente, digamos, que es la educación emocional. Carlos, lo último, ya cerrando, dijiste, también vamos a tener un vínculo con los padres, taller con los padres. Es algo integral, entonces, docentes, alumnos y padres, la familia. Sí, sí, sí. Comunidad educativa en general, porque también uno después empieza a desarrollar, bueno, cuál es el rol de cada uno, y cómo hacer para estar mejor. Bueno, ayer, en estos días institucionales que se dieron, yo hablaba con los docentes y les digo, nosotros vivimos gran parte de nuestra vida en la escuela. Cómo nacer en un ambiente agradable, donde dé gusto venir. Entonces, esas cosas. Y bueno, y con los padres también, llamarlos a hablar de los hijos, no para decirles que se comportó mal, sino para decirles lo importante es que la contención socioemocional que debe tener un niño. Así como se dice una tacita de leche y una caricia, porque eso es lo que integralmente al niño le hace bien, la afectividad, y más en estos tiempos es muy necesaria. Todos necesitamos sentirnos valorados, que nos digan que nos quieren. Claro. Y cuánto más un niño. Claro. Se pasó tu hora. Es verdad. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto. Bien, nosotros cambiamos de tema en Diario 6. Vamos a continuar.